Con Alejandro Toledo no hay ningún salto al vacío. Hay cambios, pero ningún salto al vacío. ¿Cuál es el principal cambio que usted está proponiendo para un segundo gobierno? La educación. Antes estaba preocupado por la economía, hoy estoy preocupado por el tema social. Quiero enfrentar el lado social de la ecuación del desarrollo. El tema de salud, de educación de calidad. El tema de ciencia, tecnología e innovación. Eso es el foco de mi preocupación. El logro que yo veo en este gobierno es la evaluación a los profesores. Sin embargo, para evaluarlos con justicia, primero hay que invertir en capacitarlos. Si usted tiene 50 años de profesores que no se han capacitado y usted le toma examen ahora y dice usted entra, usted no entra, me parece una injusticia. Yo creo que hay que invertir recursos en capacitarlo, evaluarlo. Y hoy existe una medición para ver el impacto que tiene la inversión en capacitación de los maestros, su impacto en los alumnos. Hay este programa internacional de evaluación de la educación de la OECD que nos permite ver cuánto estamos avanzando en la calidad de la educación. Gracias.